...y pues se merecen saber que este sacrificio de un mes fuera de casa, fuera de estar, nunca se habían separado ella y mi hija, así es que fue duro, fue muy duro esta separación por casi un mes, pero era necesario, era necesario porque ella tenía ese sueño de llegar a ser un día conductora de trenes, que realmente son posiciones que siempre las hemos sabido, que son dominadas por los hombres, y pues ¿qué creen? Se presentaron de diferentes estados de aquí de California, 18 personas, de las 18 solamente dos mujeres entraron, escogidas, las escogidas, dentro de cada estado que llegaron fueron escogidas, y pues el triunfo empezó desde aquí, desde donde nosotros vivemos, que fue el condado de San Bernardino, creo que ese fue su primer triunfo, donde se presentaron como unas 12 personas a aplicar por esa oportunidad, y pues fueron descartando, descartando, hasta que quedó una sola que fue Cristal, y en verdad que desde allí empezó ese sueño, ese poder de que sí se puede, sí se podía lograr, y pues bueno, fue mandada a la ciudad de Kansas City, Arkansas City, para presentar otros exámenes, y cuál fue la sorpresa de ella, que se presentaron de diferentes partes de Estados Unidos, eran como 18 personas, donde solamente dos mujeres entraron a, no a competir, pero sí, estas compañías quieren lo mejor de lo mejor, y cada semana pues se presentaba un examen difícil, difícil, todo acerca de los trenes, todo el conocimiento máximo, entonces fue personas que también fueron seleccionadas en cada uno de sus ciudades, para ir a este lugar, donde, donde se presentaron todos, y donde cada uno, cada uno fueron presentando, este, fueron siendo eliminadas poco a poco, cuando no iban pasando sus exámenes, y déjenme decirles que Cristal sí falló un examen, falló uno, lo cual le dolió muchísimo fallarlo, y si tú fallabas un examen, te daban la oportunidad la siguiente semana, no de presentar uno, de presentar un examen que fallaste, sino dos, porque cada viernes se presentaba un examen de lunes a viernes, y el viernes se presentaba el examen, si tú lo fallabas, uno de ese viernes, tenías que presentar dos la siguiente semana, y qué creen, este, ella se puso las pilas, ella lloró, llamó a la esmeralda, no voy a poder, creo que no voy a poder, todas como familia le mandamos suerte, le mandamos ánimo, le estuvimos echando las porras, tú puedes, concéntrate, eres una mujer inteligente, este es tu sueño, no lo olvides, y pues bueno, la sorpresa fue de que era la última semana, amigas, para presentar ya, y es que iban a escoger los, los que quedaron, de todos, ellos fueron eliminando, eliminando, mandando a casa, y una vez que te mandan a casa de esos trabajos, les pagarían hasta el último día, pero quedarían desempleados, porque no iban a ser empleados por la compañía de trenes, entonces, pues se llegó el jueves, y estábamos todos desde el miércoles, desde el jueves, este, pues pidiéndole a Dios que le abriera su mente, que abriera su corazón, que no se pusiera, este, tensa a la hora de presentar estos exámenes, y bueno, pues llegó el momento, y presentó el que perdió una semana antes, y el que estaba vigente, y cuál fue la sorpresa, dice que cuando, este, levantó su brazo, que había terminado, dice ella, me fui, me separaron, y me dijeron que esperara cinco minutos, los cuales yo podía ver sobre un cristal, que estaban examinando mi examen, y si un momento vi que alguien se rascó la cabeza, dice, y tuve miedo por un minuto, dije, oh my God, no la pasé, no lo pasé, entonces, este, con uno que hubiera fallado, no la pasó, y podían, este, fallar preguntas, hasta el 94%, 95% podían, podían todavía pasar el test, y lograban a 94, 93, no, no lo pasaban, entonces, este, cada uno de sus exámenes, el que había fallado, lo pasó con 96%, y el actualizado, lo pasó con el 98%, dice que cuando le llamaron, y le dijeron, que yeah, you passed, que había pasado ese examen, dice ella, los pies me temblaron, empecé a sudar, no podía creer, que, que había pasado, había logrado entrar, ya, esta era la final, entonces, logré, logré llegar y cumplir mi sueño, dice, me sentía, dice, que no podía respirar, sentí que me faltaba el aire, dice, me dijeron, calmada, calmada, que usted pasó, tú pudiste, vinieron, todos me abrazaron, empecé a llorar de sentimiento, porque sabía que me traía este triunfo a casa, sabía que mi bella esposa me esperaba en casa, y toda mi familia, mi padre, mi madre, toda mi familia estaba, imagínense, este, cuando les llamé mi padre, tan orgulloso de su hija, mi madre, y pues, este es un anécdota, que quiero que ustedes la vean, les grabé un poquito, espero que les guste, y espero que ustedes también, como parte de nuestra familia, sean felices con nosotros, por este gran logro que se logró, así es que, vámonos para que vean un poquito de lo que se vivió. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.